Y siguen las repercusiones en forma y fondo respecto de las declaraciones del ex presidente de la república, Ricardo Lagos. Nuevamente, diferentes ministros de gobierno destacan estar en absoluta sintonía con las palabras del ex mandatario, quien formuló sus críticas señalando que hay una carencia de decisión política, al mismo tiempo que los últimos ocho años han sido perdidos en materia de infraestructura y obras públicas. Sonó duro, a algunos también les dolió que fuera Icare el lugar elegido para formularla. Revisemos reacciones de hoy. Yo creo que estamos en sintonía con lo que ha señalado el ex presidente Lagos en el sentido de fomento, obviamente, a la inversión, a la ejecución responsable del presupuesto. Sorprendentemente extrañas las críticas y me parecen en un momento inoportuno. Ahora son legítimas, por cierto, es parte del debate político, pero a mí me parece que hay que hoy día, y yo por lo menos salgo a defender con mucha fuerza lo que está haciendo el gobierno. Bueno, para analizar un poquito más, ¿cómo se entiende lo que dijo ayer el presidente Ricardo Lagos? ¿Cómo se proyecta también hacia el futuro? Vamos a hablar con un hombre que es absolutamente, desde la nueva mayoría, fue ministro de Estado, Francisco Vidal, a quien agradecemos por venir aquí. Muy buenas noches y gracias por invitarme. Hace tiempo que no venía. Hace tiempo que no venía. Está muy lejos usted, muy lejos. Pero veo que le gustaron los estudios. Sí, buena inversión, buena inversión. ¿Y los sueldos cómo están? Muy bien, gracias. ¿En relación a los estudios? Pero sí, claro. Estamos creciendo. Quería, es que antes de que yo le haga una pregunta al hueso a usted además... Bueno, pero supe que era la viatrista enferma, además. Sí, está bien. Mandémosle un saludo fraternal, pues. Muy bien. Saludo fraternal para él. Se lo mandó a la vea. ¿Le sorprendió que fuera Nicare lo que dijo es un hombre absolutamente del riñón de la nueva mayoría, Ricardo Lagos, y sonó a que era un tirón de orejas y fuerte? Fíjate que a mí me complicó y me complica. Yo tengo una admiración brutal por el presidente Lagos. Pero creo que fue inoportuno. Mira, más allá del contenido, sino que en mi opinión, en el momento político que vivimos. Después de las declaraciones del presidente Piñera, me da lo mismo, me da lo mismo. Yo lo que aprecio es que la derecha económica, ni siquiera la derecha política, le sobra a la derecha económica la derecha política. La derecha económica está chantajeando a la presidenta de Chile. La está chantajeando con el manejo de la economía. Para que la gente sepa, el 80% de la economía tiene que estar en manos del sector privado. Primera afirmación. De ese sector privado que hay 900.000 empresas, el 1% son grandes empresas, 10.000. Y de ese 1%, 1.000, 1.500 empresas son megaempresas. Ellas controlan la economía. Y han hecho el trabajo sucio de bajar las expectativas, generar la desconfianza. Y yo ayer vi al presidente de estos señores, el señor Santa Cruz, en su prepotencia habitual, llamándole la atención al ministro de Hacienda. Después de la reunión que tuvieron. Después de la reunión, además acusándolo, que lo hubiera acusado de la jefa, en este caso la presidenta. Pero es que se ha creído. No, y exigiendo además más actos de confianza. ¿Y ustedes saben qué es el acto de confianza? Para las reformas, pues. Que no haya reforma laboral, que no haya reforma al CERNAC, que no haya nueva constitución. Entonces, en ese marco de chantaje permanente y cada vez más desembozado de los dueños de Chile, la derecha económica, me ha parecido inoportuno que el presidente Lago... Porque, ¿cuál es la frase del presidente Lago? Que la derecha la ha usado hoy día completa. Es una sola. Falta de decisión política. Entonces, en el esquema que estamos... Oye, yo comparto, lo vi completo al presidente, leí muchos resúmenes. Hay afirmación. Ahora también... ¿Pero usted considera que metió en el mismo saco al ex gobierno de Piñera y también al gobierno anterior de Michel Bachelet? Bueno, en la infraestructura lo metió igual. Cuando uno dice no se ha hecho nada en ocho años... ¿Y que eso le dolió entonces a la moneda? Y miro para atrás y ocho años son en el 2006. Ahora, algo de razón tiene el presidente, ¿ah? Porque cuando llegó la presidenta Bachelet en su primer gobierno, acuérdate que el ministro de Obras Públicas, Bicham, paró Chacao, que era un desafío y un compromiso del presidente. Velasco, el ministro de Hacienda, paró el segundo panchenal de EFE, con los resultados que tenemos de aquel viejo tren de Santiago de Puerto Montt. Pero creo que si uno pesca la entrevista, la conferencia del presidente, mira, hay afirmaciones que las comparto plenamente. Pero la derecha, en el marco de esta ofensiva de chantajear a la presidenta, lo que está haciendo es pescar la frase. Pero, Francisco, la pregunta ahí es ¿cuándo? Porque cuando se moteja de inoportuna la intervención, ¿no se corre el riesgo de hacer lo mismo que hace a quienes ustedes tanto critican? Que es la oposición que en algunos momentos dice, reforma. La reforma siempre es inoportuna. Es inoportuna cuando la economía va para arriba... Es que yo digo que la utilización política de la derecha sobre la afirmación del presidente... Ahora, eso está de cajón, ¿o no? Yo no creo que Ricardo Lagos lo ignorara. En ese contexto a mí no me gusta. ¿Qué querés que te diga? ¿Pero usted cree que Ricardo Lagos ignoraba que esto iba a pasar? No, no. Con esa sabiencia política... Es muy inteligente, pero no... Una exposición tengo entendido de 55 minutos, con énfasis, y es un hombre de mucho coraje y convicción y pasión, particularmente en el tema de infraestructura, y que efectivamente no hemos devorado más de la cuenta. El ejemplo que hizo el tag de la carretera es brutal. Venía a este canal yo por despucio, y me acordaba en la afirmación del presidente que llevamos 8 años discutiendo si es por arriba, por abajo, por el medio, por el lado. Hay que hacerlo. Entonces, pero, me olvido de todo eso. A mí lo que me jode es que el presidente Lagos, al cual, te reitero, mi respeto absoluto y mi admiración, no se haya percibido del cuadro que tenemos. Hace un mes empezó la derecha económica a chantajear a la presidenta Bachelet. Además, con una prepotencia tal, ¿qué te lo dicen en tu cara en la tele? No, no, más confianza, más medidas de confianza. ¿Cuáles son esas? No hacer más reformas, pues. Y si de ellos dependiera retroceder, que no hiciéramos la reforma educacional, que no hiciéramos la reforma chibutaria. Porque este país, finalmente... Entre estos argumentos, era que se sentían ofendidos de que le echaran la culpa por todo al empresariado, siendo que ellos eran parte del motor del país. Eso era lo que trataba. No sé, son el motor, desde la dictadura para adelante, pero hacer el motor no les da ningún privilegio. Y los empresarios en Chile tienen que entender que su negocio tiene que ser una sociedad decente. Y no es decente una sociedad donde el 15% de los trabajadores está sindicalizado. Donde menos del 10% de los trabajadores negocian colectivamente. Donde el 1% de estos muchachos se llega al 30% de la torta. Eso es una sociedad decente. Usando la analogía del motor, esa derecha económica de la que usted habla, o ese grupo de privilegios... El 1%. ...que controla la economía chilena, ¿saca el pie del acelerador voluntariamente para provocar un efecto político hoy? Mira, si esto es una cosa práctica. Si 1.500 empresas, mega empresas en Chile, que te generan la red completa, las tres farmacias, las tres mermeladas, los tres pollos... Tres. Cuatro. Una economía oligopólica brutal. Si esa gente que manda al país, en la conversación, en el cóctel, en el club de polo o en Cachagua, empieza a decir que la cosa está más o menos... Van generando un ambiente. Ellos son los que crean las expectativas si tienen el sartén por el mango, pues. Entonces, la sensación ambiente, la economía se da... Tan ciútico esto. Desacelerado, sí. No estamos en recesión. Vamos a crecer menos entre el 2 y el 2.5. Pero ¿cuál es la sensación ambiente que hay? Que esto va a la debacle. Una mezcla, ¿no? Que los chinos bajaron, que el ciclo de las materias primas bajó. Pero siempre le meten, ¿qué? De contrabando. La reforma tributaria, la reforma laboral, el consumidor, el CERNAC, ¿para qué decir la nueva constitución? Además, ¿qué lo dicen? Son tan... Son tan... ¿Qué iba a decir yo? Una cosa peor. Son tan prepotentes que te lo dicen. Yo quedé impresionado de ver al jefe de estos tipos ayer diciendo no, no me basta la reunión con el ministro de Hacienda. Quiero hablar con el presidente de la República y quiero más signos de confianza. Perdón, Francisco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el 62% de los chilenos que votó por Bachelet? Ya, pero es que a propósito de eso, ¿para qué uno tiene gobierno, entonces? Uno tiene gobierno para que se conduzca a su juicio de qué manera a partir de ahora. Usted dice hay una derecha económica que está chantajeando. Hace un mes a la presidenta. Bueno, ¿qué hacen la presidenta y su gobierno a partir de ahora? Bueno, yo tengo confianza en ella que no va a ceder, ¿no? No va a ceder. Porque el día que se diera, la frustración en Chile es enorme y se confirma la tesis de los que no creen en nada ni quieren nada. Este país tiene el 1% que es dueño de todo y todo lo demás es un chiste. Ahora, por otro lado, también se veía el acuerdo que se hizo, ¿no es cierto?, con la derecha para este pacto. No, no, pero es estupendo. Finalmente vamos a sacarle 8.300 millones de dólares. Si les duele el bolsillo, pues. Si finalmente la gente... Mira, cuando uno ve los datos, cuando el 1% capta el 30% de la torta, ya eso es escandaloso. Pero cuando tú bajas al 0,1%, se lleva en el 13% de la torta. Y ya la juega en pelota es el 0,0,1%. Se lleva el 6% de la torta. Y al otro lado, el 20% de los chilenos más pobres se lleva en el 3. Esa sociedad es indecente. Entonces, estos señores tienen todo el derecho a hacer el emprendimiento. Tienen todo el derecho a hacer la inversión. Tienen todo el derecho a ganar plata, pero en una sociedad más decente. Francisco, yo le hacía la pregunta porque seguramente a usted, en su condición de político, muchas veces le preguntaron, y yo no quiero espetárselo, ni mucho menos, pero ha gobernado la nueva mayoría, la concertación, durante mucho tiempo. Y usted dijo algo que impacta. Usted dice, esa es una sociedad indecente. Bueno, ¿cuántas veces le han dicho a usted, bueno, y usted qué hizo para cambiarlo? Lo que pasa es que cuando pescamos el país en el año 90, la indecencia era múltiple. Indecencia en los hospitales, ahí está el auge. Hoy es menos. Menos, mucho menos. Hay problemas, pero mucho menos que el 90. Indecencia en la educación, ahí está la cobertura, la infraestructura, la jornada escuela completa, por Dios que nos faltan calidad y equidad. Indecencia en el sistema de justicia, reforma procesal penal. Indecencia en las carreteras, la política de concesiones. Indecencia en la cultura, censura, no divorcio, se avanzó. Indecencia en la pobreza, la derecha, esta derecha que está alegando hoy día, que votó por Pinochet, votó por el sí, se la jugó, nos dejó con una línea de pobreza del 38% hoy día del 15. Entonces, lo que pasa es que había, por así decirlo en tu lenguaje, estábamos llenos de indecencia del 90, avanzamos en muchas y nos quedan algunas. Y esas algunas es el programa de Bachelet. Sí, Francisco, sabemos cuáles son las reformas que está impulsando el gobierno, ¿no es cierto?, que está tratando de unir fuerzas, o al menos de mantenerse en una línea, sobre todo en estas críticas que hay ahora, sobre todo en la reforma educacional, etc. Pero, volviendo a los dichos del expresidente de Ricardo Lagos, ¿usted cree que entonces dolieron a la moneda y confundieron un poquito, enrareció el ambiente? Yo te voy a decir lo que pasa a mí, no represento a nadie. ¿Pero cuál podría ser su interpretación? A mí me dolió. No su argumentación coherente en el tema. Me dolió por el aprovechamiento político que sin duda, y así fue, y así ha sido, lo ha hecho a la derecha. En relación, entonces, en el ambiente un poco, más. Claro, pero yo creo que los más felices son los empresarios. Y finalmente, mira, lo aplaudieron. Ha parado un problema casi de definición política. Cuando me aplaude la derecha, yo me preocupo. Eso ha sido mi constante en política. Si me aplaude la derecha, me preocupa. ¿Qué hay aquí? Y lo otro, esta especie de paseo que hacemos nosotros por Icares y Casa de Piedra, que vamos a hacer como el Vaticano, no me gusta. ¿Qué querés que te diga? No me gusta. Bueno, muchas gracias, Francisco Vidal, por estar con nosotros conversando así, bastante. Un saludo a la bebé a ti. Se agradece. Lo esperamos con más frecuencia. Ya andé. Muchas gracias.